qué onda nenes de youtube comenzar aquí con ustedes moquillesa gaming este no tenía planeado grabar la verdad pero este de repente nos mandaron a trabajar miren nada más y nada menos que al javits center el centro de convenciones creo que más grande de la ciudad de nueva york entonces nos mandaron a trabajar aquí ya va a chocar el camión de la compañía nos mandaron a trabajar aquí y este ahorita tienen una exposición loco de belleza cosmético spa y todo ese pedo loco hay un culerío pero unas nenas tan pero tan deliciosas que no sé si voy a poder grabarlo que les voy a grabar aquí un ratito p*** yo pensé que nadie hablaba más alto que yo loco anyway este adentro no puedo grabar porque andan trabajando entonces me van a p*** me van a decir que si vine a grabar o a trabajar y está muy bueno aquí donde estaba el show de de la exposición de autos y aquí todas las exposiciones más perras las hacen aquí vamos a ver si le grabamos más tarde andamos 34 venida 34 calles y 11 avenida en el west side para este lado aquí atrás queda en new york y ojalá que pueda grabarle loco hay un culé pero unas pero modelos compadre modelos en toda la extensión de la palabra si pueden ver a ya se cambió el cartel ese que está ahí ahí se la exposición de belleza cosméticos y spa ojalá les pueda grabar unas nenas tan hermosas compadre ya regresamos ok raza me dieron un break si voy a poder grabar un poco lo chequen es como todo eso pura pinche cosmético de toda la mamá algo que se me olvidó mencionarles hermosuras algo que se me mencionó se me olvidó mencionarles me escape con la mentira de que voy a pagar una mierda va está lleno de votos o sea que si pedro estuviera aquí pedro campos crs uff orgasmeados tuviera ese cabrón son miren es pura pura onda de cosméticos miren es o sea simón que te creo que me te dan ganas de salir de tanto hay mucho como modelo este sí tienen que haber muchos modelos para que las maquillen el pelo y toda esa mamá venden mucha onda de de cosméticos cosas para la belleza cualquiera de ustedes que esté tratando de tirarse al mundo el de los hotitos y nada de malo va puede llegar aquí los productos que tienen en venta nada de de cosas sexuales va puro puro pero como se llama puro cosmético para que se vean más bellos más guapos más sensuales para su para sus mayatex y bueno pues de la nada miren salió grabar aquí un montón de productos loco tremenda tremenda exhibición de nenas la entrada a saber cuánto valdrá loco como estoy yo aquí como puta viene por ese aquí es que mi jefe está en esa munda él vende champús lociones para el cabello cuidado de esto cuidado de lo otro entonces éste él tiene un amigo que trabaja en esto y nosotros le traemos y le llevamos las las maletas y todo el equipo pero bueno ya regresamos señores a ver si grabamos otro poco más en el regreso pues como les decía nenes ahorita que estaba pensando de esa onda de toda la gente que anda por aquí dije yo puta ahorita me encuentro el laisy cabrón estaba caminando por estas bandas pero no no creo loco bueno quien quita va salieron los mapas nuevos hoy señores ando trabajando como por 14 16 horas me vale madres porque es cash el dinero que está cayendo entonces puta quién se va a quejar por estar ganando dinero va pero eso sí loco salí es muerto cabrón este y bueno qué le vamos a hacer vamos a seguir trabajando él salieron los mapas nuevos ya tengo les voy a ver si los bajo hoy en la tarde y lo subiré mañana pues ya no me quedó tiempo loco puta primero el trabajo pero vamos a hacerlo al pero estilo como siempre lo hemos hecho partida 100% en vivo jugando los mapas nuevos no importa si ganamos y si perdemos el pedo es que vamos a a subir los vídeos para que estén colocan los mapas los de playstation 3 puta que lástima todavía no se pueden creo que tienen que esperar un mes contrato de las compañías pero bueno ni pedo este yo por lo general desde que juego los colos duros y siempre siempre me compro los mapas los mapas siempre me los compro porque le dan como que un poco más de diversidad y un poco más de emoción para sacarlo de la rutina está jugando los mismos pinches mapas como por un año entonces siempre me compro los mapas o a veces me compro lo que es el si son paz se creen nomás esta onda es grandísima o aquí hicieron el la exposición de autos de siempre hacen en todas las ciudades del ojo miren lo que me vine a encontrar no mames pero miren esta mierda este carro creo que es de fórmula 1 de ferrari simon chequen es de ferrari esto nunca los había visto loco son larguísimos hay golosos son largos loco chequen el asiento usted no lo va a poder ver pero el asiento es pura fibra de carbono y miren miren los esta parte de aquí eso se ve que al 100% pura fibra de carbono miren aquí abajo chequen entonces ahí se ve miren qué pro se ve esta mierda lo que esto es un carro de fórmula 1 un ferrari motor de ferrari y bueno ya me están llamando luego creo que me tengo que retirar que produce de esa mamaya lástima que mierda no los pueden tener en que no se pueden andar en las calles dice no tocar mamabichos dice ahí en ese rotulo que está allá está bien maldito verán bueno nunca los había visto en mi vida siempre se llegan las primeras veces bueno raza yo creo que ya voy a dejar de grabar antes de meterme en problemas y será más adelante ya cuando vaya camino a la casa espero que le dé un vídeo cortillo no pude grabarles mucho yo sé que van a decir puta no mames no sudas de ti están pequeños pero nunca se puede no se les puede mandar todo de una vez pero al menos ya conocieron aquí nos vemos miren 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 salen acá con las dos manvalijas que puta esta pejela que trae para modelo hasta para caminar sólo con la caminada te quedas como que con el hocico abierto nos vemos nenes ya regresamos se los lavamos no sí no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!